Que te quise mucho no podrás negarlo Y que en mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Ese cruel despecho no lo he de borrar Aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que a tu buscabas Y yo por confiado donde fui a caer No se enfoque en ti No ser como fui tan ciego para no subir Tomás de linea No ser como fui tan ciego para no tener No ser como ir